El sombrero vaquero y el pantalón apretado El sombrero vaquero y el pantalón apretado Una linda vaquerita, la pasión me ha despertado Una linda vaquerita, la pasión me ha despertado Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Su mirada es muy coqueta, su boquita risueña Parece un ángel del cielo, rodeada de mil estrellas Parece un ángel del cielo, rodeada de mil estrellas Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Con su sombrero vaquero y el pantalón apretado Con su sombrero vaquero y el pantalón apretado Una linda vaquerita, la pasión me ha despertado Una linda vaquerita, la pasión me ha despertado Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Su mirada es muy coqueta, su boquita risueña Su mirada es muy coqueta, su boquita risueña Parece un ángel del cielo, rodeada de mil estrellas Parece un ángel del cielo, rodeada de mil estrellas ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita vaquerita!